Música Música Esperanza 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 Es como un viaje en primera vez a mi Señor Que el recicló mi carajo pueda ayudar con la esperanza Es muy fácil Y se canta Esperanza 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 Es como un viaje en primera vez a mi Señor Esperanza Si es nada Esperanza Es una luzare Música Esperanza 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 Haciendo, abriendo y cantando más, pero con tus letras, al tiempo, y como puedes, para que hay, vamos a hablar, y es por ser verdad, y es por ser verdad, y es la solución. Es la que viene por el último lado, la que es la esperanza, es la vida loca contra los dos, es la esperanza, es la monta del primer esclavizador. El primer esclavizador, la esperanza, así en Cicaragua, es mi amigo de Amado, es el señor Mario José. Cuando yo, en la edad de Dios, he estado aquí, y también, gracias a todos los compañeros como el, como los, familias, vamos una vez más, esperanza, bien. Es esperanza, es la vida loca contra los dos, es esperanza, es como viajar en el primer esclavizador. Es como viajar en el primer esclavizador, es como viajar en el primer esclavizador. ¡Gracias! 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 Yo empecé a tocar la guitarra, y yo sé que, un poquito de mente, ven una persona tocando la guitarra, con dedos de los pies. Pero, ¿qué te iba a pensar que un niño, de Rivas, Rivas y Jajaba, que está como casi dos horas de aquí, de la Nava? ¡Gracias! ¡Gracias! Un día a día no iba a cantar el Papa o no Pablo, si no lo vio. ¡Gracias! Yo nunca lo pensé.